La Biblioteca Pública Virgilio Barco es una obra arquitectónica ubicada al occidente de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Esta fue diseñada como parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Cuenta con 150.000 volúmenes y su nombre hace referencia al político Virgilio Barco Vargas. El edificio de la biblioteca fue diseñado por Rogelio Salmona, también autor de las Torres del Parque, el edificio del Archivo General de la Nación, entre otros. El diseño presenta una estructura circular, tiene tres pisos, sin embargo desde el exterior luce como una estructura de baja altura que se integra con los cerros orientales de Bogotá. Adicionalmente un sistema de rampas internas y externas permite la comunicación de sus diferentes espacios, prolongándose al exterior por terrazas interconectadas que permite a los visitantes tener una vista panorámica de la ciudad. Sus techos están cubiertos por baldosas, cerámicas que evocan las ánforas de la cultura precolombina quimbaya. ¡Suscríbete al canal!